Esta noche, la presencia de Huesito de la Voz, el sonido llamado bacán. Naturalmente el incontenible de los años en México, esta noche reciban el cordial saludo y la bienvenida hoy a este programa, Nave de las Estrellas. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar esta noche, venimos a más en este programa. Vamos a iniciar. Buenas noches jóvenes, vamos a iniciar este programa para todos ustedes. Salud rapidito para toda la banda que nos acompaña, los gigantes morros que ya están con nosotros, para esos parrandos desde aquí, Soluquita la Bella, toda la banda que nos acompaña. Patos del Sur 13, Calimba, Paranote Terco Cheo, para Chino Carlos Morros, quédese, Paranita, para Calimba, mi hermosa de parte de Rolitas. Vámonos para los gérmenes, Soluquita la Bella presente, la organización que nunca muere, los manchados ya están con nosotros, el Cala El Gorras, Paranón, Sammy y Gatito. Vamos a empezar con la música, los saludos sobre la marcha, vamos a empezar a echarle sabor. Vamos a iniciar esta noche con el incontenible de los amigos del México. Así abrimos esta noche. Vamos a echarle sabor. Todo el mundo a la pista, vamos a empezar a bailar. El incontenible. El incontenible de los sonidos en México. ¡Atele que me de sabor! Organización. Plagosos 16, la presente. ¡Súbele! ¡Vámonos! Ya llegaron mis niños a Coimbas. San Pedrito Costa. Hoy y siempre con pie. El incontenible. Hasta la victoria siempre. Pequeños gigantes, el famoso Jorge. El famoso Javi, ya está con nosotros. Toda la rosa solidera. No hay lluvia ni llevada, son los chavitos famosos. Anunciando su llegada, pequeños tú. El famoso Javi, sabito, hermosa Diana. Para mi canalitos, Disco Seltaz. Salatorio de las vueltas, niños. Niños. Futuro. Pequeños fantásticos, ya nos acompaña. Como lo goza. Canal Moreno. Canalitos de la 18. Por loquita la bella. ¡Vámonos! Porro Cépeca. Luisito Rodrigo. Y Pizarrabito los Gérmenes. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya llegó la banda de San José del Rijón. Organización Rebelde. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Estamos iniciando. ¡Vámonos! Malditos niños pobres, ya nos acompaña. Como la banda de Atacomujo. Porque estamos aquí. Toda la gastronomía. Matos 1-13. Primos locos. No pa' Marica Lima. Dinastía Martínez. De San. De San Bailando y está cruzando. ¡Sule! De San Felipe de Progreso. Felicitaciones Chavitos Famosos. A Gerita Cesar. Dama Sabrito, Anita y Arreta. ¡Vámonos a bailar! ¡Esa guitarra se volvió loca! San Felipe de Progreso. Los niños sin futuro. ¡Puris y Mauri! ¡Vámonos! ¡Venga el sabor! La organización. ¡Cuantita la bella! ¡Loquitos forever ya llegaron! ¡Mi canalito el Uriel! ¡Sale! Conducciones a las mierdas locas. ¡El Killer! ¡Desbuco Andresito! ¡Bogli! Únicos y originales. Los tribos vacateros. ¡Ándale bebé! ¡Dicacho! ¡Josué! ¡Angelito! ¡Alicto somos a Texo! ¡Los gérmenes representamos! ¡Son las garruchas siempre con quien! ¡Ea! ¡Vamos a bailar! ¡Los chicos player! ¡Los niños sin futuro! ¡Para Vicky! ¡Para Uri! ¡Los rebeles! ¡Los angelitos! ¡Chelsea! ¡Vámonos inalcanzables! ¡Pequeños gigantes! ¡Ya llegó Toñito Alex! ¡Y para Toquito! ¡Esos parranos guis! ¡Saludo cordial! ¡Con Luquita la bella! ¡Sale! ¡Sale! ¡Abrón! ¡Chamaco! ¡Desconocidos keys! ¡Esa vecha ya presente! ¡Vámonos! ¡Sale! ¡Para mi canal sonido mágico! ¡De Xochimilco! ¡Ya está presente! ¡Mi gran amigo Ángel! ¡Pone brazos! ¡Pone el sonido! ¡Y atrás! ¡Sale! ¡Pone el sonido! ¡C4! ¡Abrón! ¡El helado del gol! ¡El gus! ¡Eso es mar! ¡Abrón! ¡Sale! ¡Que venga el Saguitario Sabrosa! ¡San Felipe del Rincón! ¡Desconocidos keys! ¡Esa noche! ¡Abrón los chavitos del barrio! ¡Pocli Du! ¡Niño Brenda! ¡David Belly! ¡Dorris! ¡Beliclosina! ¡Chiquín! ¡Huichito! ¡Y el famoso John! ¡Ya llegaron! ¡Todos los parrateros! ¡Y el famoso Alex Daniel! ¡El pequeño Roberto! ¡Ya se con nosotros! ¡Sale! ¡Se va! ¡Por el placer de ser los niños en futuro! ¡Muñequitas nuque y bajateras! ¡De aquellos patásicos y pequeños leves! ¡Se va! ¡Se va la guitarra! ¡Eh! ¡Se va! ¡Está bonizado! ¡Esta noche con todo el poder de la ebersmanía! ¡Amigos nuestros! ¡Hoy estamos apenas iniciando! ¡Bienvenidos sean! ¡Y que ustedes pasen una velada! ¡Súper! 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 ¡Especial! ¡A bordo del incontenible de los Unidos en México! ¡Sí señor! ¡Con todo el poder de la ebersmanía! ¡Suscríbete!